Un mundo huérfano de Giuseppe Caputo es nuestro recomendado literario de hoy y de esta semana aquí en Panorama porque como les decía, quiero que este hábito de leer crezca muchísimo entre nuestros televidentes. Contémosle un poquito a los televidentes de qué se trata la historia. Me gusta describirla como la historia de amor entre un padre y un hijo en un contexto de mucha adversidad económica y de una soledad bastante radical. En el transcurso de la novela ocurre una masacre en el barrio y eso termina marginalizándolos aún más y sin embargo eso también posibilita que ellos puedan construir una red de afectos con otros habitantes del barrio. También se convierte en una historia de amistad. Ya tenías la idea en mente, ya te habías basado en lo que nos estás diciendo, pero hay un punto en el que uno dice, bueno, ¿cómo la voy a terminar o cómo la pongo más emocionante? ¿Cuál fue tu reto personal en el momento de escribirla? Yo te diría que no, pues que digamos que siempre hubo, la escritura fue un espacio de felicidad y no quisieron nunca que la literatura se convirtiera en un espacio de ansiedad o depresión. ¿Cómo es el contenido o mejor dicho, en qué forma va estructurado el libro? La novela tiene seis capítulos, pienso que nuestra relación con el tiempo es distinta y estamos en este momento, pero tú quizás estás pensando que tienes que hacer otras cosas y te estás proyectando hacia el futuro, luego estás recordando, entonces uno va saltando internamente pues entre los tiempos y la novela es así. Pero además tienes una visita muy especial, vas para el Hey Festival, hablemosle también a los televidentes de esa visita, ¿qué vas a hacer allá? Sí, va a ser mi primera participación en el Hey Festival y voy a estar en cuatro charlas, una que se llama Historia de la Familia, sobre el padre y otra que se llama Cuerpo, Sexo y Lenguaje. Bueno, pues mil gracias por estos minutos en Panorama, muchas, muchas gracias de verdad. A ti y un saludo para todos.